Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Leo un poquito al público. Dice Daniel Cano, ¿qué pasó con Analu? La vi muy mal en Instagram. Espero esté bien, se le extraña hoy en radio. Analu estuvo con nosotros al arranque, querido Daniel Cano, pero efectivamente tenía un asunto personal que resolver. Si lo resuelve, regresará con nosotros hacia el final, así que espérala. Judas Salomón, ¿por qué, Flor, hablas de Eduardo Rivera y no hablas de Andrés Roemer? Hemos hablado el tema ampliamente aquí en el programa. El programa de Andrés Roemer en ADN 40 ya fue cancelado. Y bueno, no se trata propiamente de un personaje que tenga que ver con los espectáculos, pero aquí en Grupo Fórmula ampliamente está siendo tratado por Ciro Gómez Leiva, Judas Salomón. Así que, pues ahí puedes tener todo el seguimiento. Después, Los Lucerinos dice, por favor, si Gabo entra a Survivor, que lo cubra Analu. Ay, Gabo, ¿vas a entrar a Survivor? Pues eso dicen, pero yo no sé. El fin de semana todo el mundo me preguntaba y yo, no sé. Pero si entro le echaré ganitas. Ya, pues ¿cuándo nos vas a decir, mi Gabo? Pues cuando sea, Flor, cuando se ve. Pon changuitos, yo sí quiero, ¿eh? Pon changuitos. Yo ya puse la veladora y ella le pedí a Dios, va a ser su voluntad. Desde Big Brother te estoy candidateando y nada que se me hace. Se me hace que te traigo mala suerte, Gabo. No, todo pasa por algo, jefa. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, oye, cuéntanos, ¿tú es información de Realities? Sí, hablando de Realities, fíjese que me enteré el fin de semana del programa de Guerreros 2020. Ya ven que justamente, 2021, yo me quedé con Guerreros 2020 por la tía Magda. Ahora es Guerreros 21, cambia de productora, ya nos había dicho Juelito justamente que va a ser una mujer que ya trabajó muchos años con Memo del Bosque y gente que ha trabajado con Memo del Bosque, está con este proyecto, pues ahí les va. Resulta ser que ustedes recordarán que en la temporada pasada era Memo Corral el que representaba un equipo y era Maki, Mati, perdón, no Maki, la exparticipante de Exatlón que era del equipo de las Cobras y de los Leones era Memo Coach. Bueno, pues me enteré de muy buena fuente, de muy buena fuente, que a Maki no la quieren como capitana de uno de los equipos, que es el de Cobras, porque la mujer empoderada creyó que estaba protegida por la tía Magda desde el cielo y llegó a decirle a la productora, a la actual productora, que ella sí estaría en el reality siempre y cuando se le pagara tanto, ella eligiera a sus participantes y la protagonista del equipo sería 100% ella. En diva, llegó con su management, que ya es de prensa, Adana. Ahí esa prensa, Adana, cómo ha caído tan bajo ya, eh, con todo respeto. Después de tener a pura estrella, 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 ahorita ya cualquiera que le dice llévame, la lleva. Y te amo, Adana, pero es la neta del planeta. Me debes una entrevista con Claudia Álvarez. Desde hace un mes y medio, pon a trabajar a tus niños porque me dice, ya te la voy a dar y luego, no, 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 pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que resulta ser que la productora era tan fan de Hexatlón, es tan fan de Hexatlón, que va y busca dos Hexatlones para que sean los nuevos coaches o más bien los capitanes de este equipo. del equipo de Los Leones, les doy la exclusiva que va a ser un ex participante que fue muy popular y que este chico fue buscado para que regresara en esta nueva edición de Hexatlón, pero él no quiso ser, y me refiero a Eber Gallegos, quien formó parte del equipo rojo y él fue semifinalista en la temporada pasada, justamente porque era un chavo súper talentoso, súper guapo, súper fuerte, y él es quien va a representar al equipo de Los Leones en este proyecto de guerreros. Pero no era tan conocido, ¿no, Gabo? No, sí era conocido, en su temporada era súper conocido. Fue finalista, y era un hombre guapísimo, guapísimo, es muy guapo, muy, muy guapo. De hecho, se suponía que él iba a estar en esta edición, pero él tenía otras prioridades, e incluso se habló de que tenía una lesión que todavía no podía justamente eso, ¿no? Pero algo que también me llamó la atención, ¿se acuerdan que les había dicho que buscaron a Ana Lago, pues esa noticia fue ahora sí que la cereza de la malteada para que Mati girara como, ahora sí que como choque la cabeza, porque le dio muchísimo coraje. Acuérdense que los que vieron la primera temporada de Exatlón, ahí hubo una rispidez, una rivalidad, y cuando se enteró que estaban buscando a Ana Lago, ella se montó en su macho y dijo que ya no quería estar en el proyecto, y pues le dieron las gracias por participar, y tan es así que fue o grabó algo para Mimi Contigo en Azteca, cuando ella se suponía que era la capitana de esta temporada de las cobras de Guerreros 2020. Pero a la que ya buscaron para que sea la capitana y quien está a punto de firmar es Antonieta, que también estuvo en la primera temporada, y es novia de Daniel Corral, que fue nuestro Ironman de la primera edición de Exatlón, y Antonieta fue una chava muy competitiva, es ciclista, y es de Sinaloa, es liosa, pero es fuerte. Entonces, pues la noticia es que parece indicar que dos exatlones serán los capitanes de la nueva temporada de Guerreros 2021. Y que Maki se quedaría afuera, ¿no? Que todo el mundo ya la hacía dentro de Guerreros. Hasta se puso Bubi, se hizo Lipo y todo para llegar bien Regia, y pues le dio coraje que supieran, más bien que buscaran a Ana Lago, y pues qué está pasando, qué está pasando, y pues esto fue lo que sucedió. Entonces, por lo pronto les confirmo que Eber Gómez es otro, es un amigo. Eber va a ser justamente Gallegos el capitán de los leones, y todo parece indicar que Antonieta será la capitana de las cobras. Oye, Gabo, me preguntan mucho, ya que tú eres el experto de Exatlón, ¿qué va a pasar ahora que se alargó, digamos, Exatlón, y que termina el 4, ¿no? El 4 de abril. De abril. ¿Qué va a pasar ahora que quedan menos integrantes, cuando ya todo estaba listo para que se terminara el próximo lunes? O sea, ¿cómo van a ajustar? O tú que ves el programa, ¿qué te imaginas que va a pasar en estos días que se alargó el show? Pues yo también tengo esa duda, Flor, porque siento que a lo mejor ya van a ser puros circuitos por premios. A mí algo que me está generando muchas dudas es cómo se va a llevar a cabo la final, porque se supone que ayer se lastimó la cara a Dan Oyola, y por instrucciones médicas no va a poder participar, no va a poder seguir. Es lo que se supone que está pasando, y es muy probable que regrese un integrante que fue expulsado. Entonces, vamos a ver quién lo va a sustituir, que esto pasó en su momento en la isla, cuando Delia se lastimó la cara, y si no mal recuerdo, en la final ya no podía continuar, y quien la sustituyó fue Fernando, el que fue novio de Silvia Navarro, Juelito. Alonso. Alonso, exacto, Fernando Alonso. La sustituyó, entonces, algo así tengo entendido que va ahorita a suceder, porque la situación de este cuate, Dan, que para mí era la revelación, es la revelación de esta temporada del hexatlón, pues no sé cómo se vaya a manejar en cuestión de los circuitos, en cuestión de los tiempos, porque sí alargaron más capítulos. Lo bueno es que todavía hay nombres, los pueden eliminar y eliminar y eliminar, y que solamente se queden dos, como fue la temporada de Mati y de Ernesto, que fueron los dos finalistas, de una manera diferente, que fue por medio de votaciones, pero ya veremos cómo lo soluciona la producción. Tengo muchas dudas igual, Flore. Es decir, si hay suficientes miembros como para que eliminen y lleguen bien a la final este primer domingo de abril. Claro, ahorita hay ocho. Claro que se puede todavía. Terminan domingo de resurrección, ¿no? En plena Semana Santa va a terminar el hexatlón. Domingo cuatro. Domingo cuatro. Bueno, pues estemos pendientes. Que, por cierto, ahora que mencionas a Fernando Alonso, pues le fue como en feria, porque trae la misma línea que Pati y Navidad en redes sociales, la misma línea que Miguel Bosé, y dice que el COVID no sirve para nada, y ya saben, cuando expresan este tipo de cosas en redes sociales, pues se le fueron encima, Mario. Así es, ¿no? Creo que los cubrebocas, ¿no? Que tampoco no sirven para nada, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora sí que él tiene sus puntos de vista, pero pues la mayoría de la gente ya lo está ubicando y le está diciendo que está loco, ¿no? En el buen sentido de la palabra, que cómo puede él estar dando ese tipo de opinión, siendo que es una figura pública, que quieras o no, pues genera expectación. Y me imagino que, bueno, yo siento que así como están las cosas, también sus cuentas, como le ha pasado a Pati y Navidad, pueden desaparecer, ¿verdad? Por una temporada de las redes sociales, ¿no? Que Pati y Navidad ya volvió muy activa a las redes sociales, igual con este mismo sentido. Y ya que estábamos con el tema, del COVID, el que se puso la vacuna este fin de semana fue Pedrito Sola, subió un video a redes sociales donde, contrario a muchas otras experiencias, porque sí hay contrastes con respecto a las experiencias, a él le fue súper bien, le tocó aplicarse la vacuna en la alcaldía Miguel Hidalgo, ahí en el Campo Marte, y bueno, dice que todo fluyó perfecto, que nunca se paró en la fila, que los atendían muy bien, que él, que es un adulto de la tercera edad, que puede valerse por sí mismo y caminar por su propio pie, pues lo hizo así, pero que vio que como atendían muy bien a los que no podían caminar, o a los que tenían que entrar en silla de ruedas, y bueno, de pronto está uno acostumbrado a escuchar tantos malos testimonios, que de pronto anima, Mario, oír uno bueno, ¿no? No, bueno, no, yo he oído muy buenos comentarios, Salinas Fernández también dice que le fue de maravilla, muchos que han dado las gracias públicamente, solamente hay en algunos lugares donde dicen que no les ha ido muy bien que digamos, pero al menos de los famosos, la mayoría ha salido muy satisfecha y muy contenta. Bueno, a doña Silvia sí le llovió como en feria, tío Mario, pero ya lo aclaramos. Porque ya se fue al Estado de México, y la gente estaba como muy emocionada. Sí, pero fue porque cobraban las vacunas, ya me entendiste, no porque se haya ido a formar así, porque sí, o sea, porque ya lo explicó tan bien Joelito el jueves pasado, que no hay ninguna duda de que no hizo nada, que no estuviera permitido, ya me entendiste. Bueno, y ayer domingo aún más, ¿no Joel? Porque presentaste un testimonio, ¿le quieres contar a la gente que no nos vio en televisión? Sí, por supuesto, ayer presentábamos a la presidenta municipal de Tlalmanalco, a la licenciada Ana Gabriela Velásquez, quien nos platicaba con mucho detalle, pues por qué doña Silvia sí pudo recibir su vacuna en este poblado del Estado de México. Y entonces, pues palabras más, palabras menos, nos decía que al municipio llegaron 6.200 vacunas, sobraron mil, de tal manera que pudieron implementar un programa para recibir a los externos, a los señores de la tercera edad externos al poblado, de tal manera que doña Silvia fue una de estas mil personas que recibió este beneficio. Pero como doña Silvia, pues también llegó gente de Puebla, llegó gente del Estado de México, de la misma Ciudad de México, y bueno, pues eso es básicamente. Pero sí, doña Silvia, quiero decirte, Gabo, que de ninguna manera estuvo actuando al margen de lo legal, ¿no? Todo lo contrario. Y pues básicamente, Flor. Ese tipo de cosas pasa, porque por ejemplo, por ejemplo, Susana Zabaleta, que el sábado presentó la conferencia del concierto que va a tener con la tía Regina Orozco el próximo 20 de marzo a algunas cuadras de mi casa en la Maraca. Ella contaba que ahora que sus papás se vacunaron, también fueron justamente, pues digamos, criticados, ¿no? Porque les empezaron a decir que cómo era posible que tanto su mamá como su papá estaban vacunados, que qué privilegios gozan. Y siento que de repente la gente, si eres famoso y tienes vacuna, ¿pero por qué él? Digo, que agradezcan, porque lo está haciendo de una manera de, o sea, lo que decía Susana, es que mis papás sí tienen ochenta y tantos años, se anotaron, o sea, lo han llevado de una manera muy correcta, y a nosotros como hijos nos da mucha paz que nuestros papás estén vacunados. Y mandó a los chetos, a las personas que han tratado de distorsionar esta información. Que también es un poco de suerte, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Cuando le toque a tu alcaldía, por ejemplo, toca ya Venustiano Carranza. ¿Tú cuál eres, Mario? ¿Cuál es tu alcaldía? ¿Cuándo te va a tocar a ti? Benito Juárez. Benito Juárez. ¿Tú eres Benito Juárez? Sí. No, no, todavía no hay para cuándo. Hoy he estado oyendo precisamente a Ciro Mendeira, que estaba él comentando que muchos de los compañeros de Radio Fórmula que están en el programa trabajan en la Benito Juárez, y que no hay para cuándo, ¿no? ¿Usted ya se registró en Ciro Mendeira? Ahorita anunciaron nada más a Venustiano Carranza. Ajá, Venustiano Carranza. Y por ejemplo, acá en el Estado de México, que yo pues ya me muero de ansias porque nos toque acá para mi mamá, que como ustedes saben, también es una persona mayor, no nos ha tocado acá en el Estado de México. Dicen que Naucalpan va a ser la siguiente semana, a partir del 20, pero no lo han dicho de forma oficial, aunque ya llamaron, ya preguntaron, ya todo, o sea, todo el esquema previo. A ti también, ¿no, Mario? A mí no me han hablado todavía. O sea, no han dicho nada porque todavía no lo anuncian de decir que ya viene la Benito Juárez. Entonces, no tenemos para cuándo. La verdad, no hay toda la fecha. No hay una fecha que digas ya. O sea, que estamos esperando, no sé, como las cerezas para abril o para mayo, yo creo. Claro, bueno, lo que dijo el presidente esta mañana es que abril, ¿no? El tope para que los adultos de la tercera edad tengan al menos la primera dosis, será abril. Que el tope era marzo. La declaración primera que había dado el presidente es que la primera dosis la iban a terminar de aplicar en marzo. No sucedió. Y ahora se están poniendo como tope el mes de abril. Que todos deseamos, mira, yo más allá de estar criticando al gobierno y decir lo hacen bien o lo hacen mal, la verdad es que lo que queremos son las vacunas, ¿no? Queremos que haya vacunas para todos nuestros adultos mayores y que alcancen a ponérselas. Tenérselas. Y bueno, Joel y Gabriel, ustedes sí esperen sentados. Porque de aquí a que les pueda tocar a ustedes una vacuna por su edad, ustedes están en el rango entre 30 y 40. Yo creo que estamos hablando a finales de año, ¿eh? Sí, o sea, estamos hablando por ahí de octubre, noviembre, donde probablemente puedan tener ustedes una vacuna, amiga. Y le van a dar la preferencia a los maestros, ¿saben? Para que vuelva a haber clases presenciales. Entonces, también hay que ver eso, que antes que Joelito y que Gabriel van a estar los maestros. ¿Por qué? Porque ya urge que regresen a las escuelas a impartir sus clases ellos presentes, ¿no? Entonces, yo creo que tanto a los maestros como a los alumnos, como a los papás, en fin, son los que van a tener preferencia. También lo comentó el presidente. Ahora, yo te voy a decir, te voy a hablar como mamá, les voy a hablar como mamá. O sea, ya prácticamente hicimos este año escolar en casa. Yo no creo que haya ninguna necesidad de estar apresurando las cosas para poner en riesgo a los niños cuando pueden terminar perfectamente el ciclo escolar, así como lo iniciamos. ¿Es hasta que termine el ciclo precisamente? No, 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 Mario. El presidente quiere que se regrese antes de que termine el ciclo escolar. Yo creo que ya podemos terminarlo así y regresar en septiembre. Ya con las cosas un poco más organizadas. No, dijo que pensaban antes de que terminara el ciclo escolar. Aquí en la Ciudad de México, que no podemos cambiar el color del semáforo, pues mejor esperar a septiembre. Yo no sé qué opinen otras mamás que me están escuchando. Me encantaría que me escribieran. Porque claro que los niños necesitan socializar y necesitan regresar al colegio. A todos nos surge. Pero yo creo que en una prisa absurda podemos generar un rebrote que no es necesario porque hay mucha gente que no está vacunada todavía. No hemos terminado ni siquiera el grupo vulnerable. Yo creo que, mira, para que las clases puedan retornarse de manera presencial, sí tenemos que estar a un nivel de vacunación al mínimo del 50% de la población. Claro. Por mínimo, ¿no? Entonces, porque si no, mira, si países en Europa, por ejemplo, Italia, que pues va avanzada con su vacunación, ha tenido en este momento que reducir nuevamente actividades a un 80% por un nuevo fenómeno, una nueva oleada, bueno, ahora, ¿qué nos puede esperar en México donde vamos, sí, mucho más atrasados con el tema de las vacunas, y por otro lado, bueno, pues les cuento que justamente platicando con Carmelita, ella me comentaba que ya su nuera, su hija, su yerno, que son personas mayores a 60 años, ya han sido vacunadas, no es el caso de Carmen porque ella no ha recibido todavía su vacuna y fíjate el contraste, mientras Pedro Sola, Talina Fernández, que se han vacunado en Miguel Hidalgo, pues están maravillados con la atención que han recibido, ¿no? Junto con otro numerosísimo grupo de personas, también había mucha gente ayer, mucha gente que no estaba contenta porque pues simplemente las vacunas en cierto momento de la tarde se acabaron y había miles y miles de personas, lo que el gobierno explicaba esta mañana era que pues llegaron más de la cuenta que llegó gente de otros municipios, de otras alcaldías, ¿verdad? Que quería a fuerza recibir su vacuna. Claro, era el último día, ¿no? Yo creo que por eso se hizo toda la confusión porque ya no existía el orden alfabético y ahí se descuacharringo todo, pero conozco gente que tomó su vacuna en Miguel Hidalgo y la gran mayoría les fue muy bien. Yo espero que así sea acá en el Estado de México y yo, como ya les dije, me voy a ir a formar por mi mamá, así que después no vayan a decir que hubo tráfico de influencias, ¿no? Porque recibiste la vacuna, Flor. O que recibí la vacuna, pero mi mamá obviamente no puede ir a formarse en una fila larga porque camina con mucha dificultad, entonces no podría. Es que también esas cosas como que las autoridades no las toman en cuenta, ¿no? O sea, nuestros adultos mayores no todos pueden valerse por sí mismos y entonces hay que ayudarlos y en esas filas tan largas desesperan a cualquiera. Yo sí entiendo, la verdad. Estaba leyendo en el chat de los reporteros a nuestro compañero Artemio, ¿qué le sucedió? Joelito, no sé si lo leíste, ¿no? No, no leí eso. Que en algún momento ha colaborado aquí en Fórmula con Shanique Berman, a él le tocó irse a formar con su mamá justamente en este día caótico en la alcaldía Miguel Hidalgo y hicieron una fila tremenda y no le tocó la vacuna a su mamá. Pero entonces él decía un adulto mayor tantas horas sin tener dónde sentarse, sin tener dónde ir al baño, que es importantísimo para un adulto mayor poder ir al baño con frecuencia, etcétera. Pues es muy duro, Mario, es muy duro. Sí, por lo que digo, tuvo la mala suerte de que le tocó el último día, pero todos los demás nos han quejado, y también tienen necesidad de ir al baño sobre que entran y en 15, 20 minutos ya están fuera. Tengo entendido que, por ejemplo, ya la segunda dosis en Estacalco también ya se va a poner, no me acuerdo en qué otra delegación. Tláhuac y Xochimilco. Ah, para que veas, ajá. Exactamente. Oye, y Zapalapa no tiene para fondo, ¿verdad? No, tampoco, para nada. Nada. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en un instante porque hay controversia, porque la película mexicana ya no estoy aquí, no obtuvo ninguna nominación al Oscar, esta mañana se dieron a conocer, y bueno, también hubo, hubo un, pues un trascendido de Natalia Tellez contra Horacio Villalobos, y él ya respondió también en redes sociales. Vamos a la pausa, volvemos. Ya estamos de regreso, nos escribe Patti en redes sociales y dice, mis abuelitos viven en Caldillo, Aguascalientes, la semana pasada ya recibieron su primera dosis, y aquí en Estados Unidos ya comenzaron con los estudiantes, se predice que para julio ya estén todos vacunados, lo cual nos va a convenir cuando Estados Unidos acabe su programa de vacunación, probablemente con el excedente de vacunas puedan llegar a México, o sea, las que les queden a ellos y que ya compraron nos puedan llegar a nosotros y eso aceleraría nuestro proceso de vacunación. Felicidades, Patti, me da muchísimo gusto que tus abuelitos ya estén vacunados. Y bueno, Mario, nada para México en esta entrega del Oscar el próximo año. Lo primero que yo digo, no, nada en esa ocasión, estamos acostumbrados que estábamos a que participáramos, en esta ocasión no hay nada en especial. Tengo entendido que en sonido sí hay tres mexicanos que están postulados, pero es el único renglón. Pero, por ejemplo, la película que pensábamos que México iba a pasar, pues no, se quedó en semifinalistas y fue una chilena la que pasa, nada más es la única que va a representar al cine ahora sí que el cine latinoamericano va a ser una película chilena y creo que en corto ni siquiera en mejor película extranjera. O sea que no nos fue de maravilla en esa ocasión como estábamos acostumbrados en otros años, pero a ver, cuando menos hay en sonido hay tres mexicanos. El tema es tendencia en este momento en redes sociales, el hecho de que ya no estoy aquí, había muchas esperanzas fincadas en esta película, no fue tomada en cuenta para las nominaciones del Oscar que va a ser entregado a finales del mes de abril, el tema se está convirtiendo justamente en tendencia y el nombre de los tres mexicanos que participaron y que están nominados es Jaime Vax, Michelle Cotoleng y Carlos Cortés son tres mexicanos que colaboraron en el audio de la película Sound of Metal que tiene seis nominaciones en los premios Oscar incluyendo la de mejor sonido donde participan estos tres mexicanos, repito, Jaime Vax, Michelle Cotoleng y Carlos Cortés son los tres nombres de mexicanos que participan en las nominaciones al Oscar pero bueno, el tema de que la película ya no estoy aquí y no haya sido tomada en cuenta pues dolió Mario porque siempre como que llegamos con cierta ilusión al Oscar ¿no? Exactamente pero bueno ha pasado en otras películas que se han quedado que uno tiene muchas expectativas como le pasó a mi sobrina Ana con Traspatio mucha gente pensaba que iba a pasar quedó también de semifinalista la otra película de Arráncame la Vida pues también pensábamos que iba a pasar y también se quedó como de semifinalista o sea ya no es la primera vez ¿no? nos ha sucedido en otras ocasiones y pues esa vez no fue la excepción ¿no? Sí efectivamente pero bueno estaremos pendientes y cuéntanos tú también Mario porque tú me enviaste la nota de Horacio Villalobos y Natalia Tellez Sí comentando de que ya ves que Natalia Tellez lo acusó de estar en contra de pues ahora sí que atacar a Alejandra Bogue ¿no? por su condición de que ya ves que ella es transgénero Sí entonces este pues ni tardo ni perezoso fíjate Horacio más más tardó la nota en en aparecer que él en contestar ¿no? y diciendo que pues para nada ¿no? de que que ahora sí que que él siempre le dio la oportunidad a esta señora Alejandra Bogue que es muy amiga nuestra también muy querida por nosotros ha estado en el programa este con nosotros y como que hay malos entendidos desde que pues desde que dejaron de trabajar juntos porque realmente eran íntimos y verdaderos ¿no? y y con el tiempo pues esta amistad se 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 alejaron hasta el punto de ser este pues casi enemigos ¿no? un poquito como como lo que ha pasado con Morrie Silver y con Natalia Sosa ¿no? de ser íntimos y verdaderos de momento por por cuestiones de trabajo y y todos esos se han este se han alejado ¿no? pero bueno esperamos que tarde o temprano este vuelvan a a a a llevarse y y vuelva todo este como como era antes ¿no? o sea porque realmente este te vuelvo a repetir no tienen por qué estar a estas alturas de la vida peleándose ¿no? o discusión es que desde hace años tío Mario hay que platicar a la gente que desde hace años eh la Bogue y Horacio tuvieron fricción trabajaron juntos Alejandra siempre ha dicho que la manera en que salió eh del programa de Horacio fue muy desagradable y que ella fue víctima de bullying por ser transgénero no es porque hoy voy a echarte mala vibra ¿no? ellos ya tienen una historia de años de una historia de años donde justamente eh Alejandra siempre dice que la pasó muy mal ¿no? desde Gallola donde trabajaron juntos que era este programa que se transmitía por el por el telehit exacto y ella lo lo ha dicho ¿no? que acuérdate que la Bogue ahorita es Uber y ella siempre lo ha platicado lo que no habíamos oído era la versión de Horacio Villalobos nosotros mismos en algún momento habíamos tenido a Alejandra Bogue que nos contó esta historia que tú estás diciendo mi querido Gabo y y nos quedamos con esa versión porque en ese en ese tiempo no tenía yo una relación eh cercana con Horacio y yo le preguntaba eh ¿por qué? porque finalmente cuando tú oyes a Alejandra Bogue dices ¿por qué hay tanto en cono? ¿le crees? ¿le crees a Alejandra en su versión? por eso Natalia Tellez el Día Internacional de la Mujer salió a decir eh que Horacio era transfóbico y a defender a Alejandra Bogue lo que no teníamos era una versión de Horacio que tras este video donde Natalia Tellez le arremete contra él él escribe un hilo grande les voy a leer un poquito de lo que escribió Horacio dice transfóbico yo nunca si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he elaborado al igual como hice en las distintas giras que hicimos a las pruebas me remito que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans eso es otra cosa eso no me hace transfóbico como tú lo afirmas le dice a Natalia Tellez tú conoces solo una versión de la historia la que seguramente te contó Alejandra Bogue en primer lugar hace años que no me refiero a ella en ninguno de los espacios en los que trabajo esto a pesar de los ataques que he recibido por su parte donde me difama de nigra y se refiere a una compañera con dotes muy negativos esto en un video de Facebook y bueno el hilo es muy largo aquí Horacio explica que ella le dio que él le dio trabajo a la Bogue que estuvieron juntos que desafortunadamente por los problemas de adicciones de la Bogue fue cuando comenzaron a tener fricciones que sí se convirtió en una persona dura pero no una persona dura por fallas de trabajo también dice que hace dos años la Bogue lo buscó para de alguna manera hacer las paces y bueno le explica todo esto a Natalia Telles para que tenga las dos partes de la historia y evidentemente para que no nada más la gente se quede con la versión de Alejandra Bogue yo ya había hablado con Horacio sobre este tema él me lo había explicado y todos tenemos conflictos de trabajo pero eso no significa que él sea transfóbico o que sea homofóbico cuando todos sabemos que en sus programas es justamente por lo cual lucha Joel sí totalmente de hecho bueno recordemos que en los tiempos en los que Horacio le toca hacer desde Gallola la televisión estaba muy cerrada a todos los personajes trans estaba realmente restringida y justamente su programa pues me parece que es el no sé si es el primero o el segundo yo creo que es el primero que llega ¿no? a esos personajes recuerdo a la supermana por ejemplo y la Maniwis y me permiten un poquito después sí si me permiten hacer un paréntesis parece que en este momento TV Azteca va a dar a conocer los participantes de Survivor así que estamos todos con el televisor encendido y yo le voy a subir un poquito porque no oigo nada a ver mi Gabo vamos a conocer a dos de los primeros participantes ahí está la primera es Denisha Gabo Denisha tu amiga Gabo me encanta Denisha a ver comenta Estuvo en academia estuvo hizo hairspray ajá que más hizo estuvo ha hecho teatro en Miss por eso te dije hairspray también es una chica que canta mi padre la adoro es una chica con muchos quinitos de mar y es la onda del planeta me encanta Denisha aparte tiene una pareja que la adora que la adora es la primera que se da a conocer justamente el día de hoy vamos a ver están dando a conocer y lo estamos haciendo simultáneamente a través de la radio el segundo participante ah Denis Arana Gabo también cantante 22 años el guatemalteco el guatemalteco es como tu doble Gabo yo siempre he dicho que se parecen mucho fíjese que muchas me han dicho eso tío Mario y no solo que roguéis y ya de cuenta que te veo a ti ajá bueno pues son los dos primeros participantes y me imagino alguien está escuchando la transmisión escúchala para ver cómo se irán a dar a conocer el resto no sé si a lo largo de la semana no se irán destapando los nombres de los participantes porque mucha gente se enojó no se enojó con el cambio de fecha vamos a la pausa y seguimos comentando algo de no se vaya bueno ya estamos de regreso en fórmula espectacular es la recta final y hubo dos conferencias este fin de semana una de ellas con Sergio Mayer Gabón si fíjate que Sergio Mayer presentó a su hija Antonia esta niña que tiene 14 años que está súper bonita la niña esa niña va a romper corazones tan guapa súper educada tiene la simpatía del papá que es muy agradable con la gente pero la elegancia de la mamá porque su mamá es de las para mí no sé ustedes pero para mí es de las mujeres más elegantes tiene una clase siento que hasta hace hasta hace popó con clases ¿sabes? así como en espina dorsal porque te lo juro la señora tiene un porte tú la ves hasta con jeans y una playerita y tiene una onda que dices tú de esas pocas cualidades que muchas personas carecemos pero lo que les iba a contar es que Antonia la hija de Sergio Mayer pues entró entró al mundo de la actuación porque grabaron la tercera digamos que una una sí es la tercera línea de lo que fue la serie Soy tu fan pero ahora lo convirtieron en película y ella participó en este proyecto es una niña muy similar al personaje que está realizando o sea más bien el personaje es idéntico a ella y dice que pues que le gustó mucho su papá la apoyó Sergio invitó a algunos medios de comunicación como para cobijar a su hija en este proyecto que se estrenará el próximo año y Ana Claudia Talancón fue de las pues es la protagonista de la historia entonces es de las con las que esta niña tuvo más interacción y no sabes qué agradable es Sergio Mayer a la prensa nos regaló una moneda porque es como un bolo muy padre muy muy padre yo la voy a empeñar en el monte de piedad cuando ande pobre porque creo que es de oro entonces a ver cuánto me dan por esa por ese medallón pero ay Gabriel ay yo tengo que confesarles y mátenme pero a mí un día me regalaron un gui y fui lo empeñé y nunca lo saqué y me lo regaló una en diciembre ya ves que luego te mandan regales famosos me mandaron ay jefa pero es que pues primero a veces las cosas hay que llevarlas a los bienes para resolver los males ¿a poco no? exacto claro y más en diciembre Gabo y sus Gabo y sus buenos consejos siempre además diciendo oye Gabo y sus revelaciones no necesarias empeñó un regalo lo está diciendo en red nacional espero que no te esté escuchando quien te lo regaló Gabriel descarado no porque cada año nos mandan muy buenos regalos por cierto pero bueno me quitó el hambre eso sí lo puedo decir oye el tío Sergio nos platicaba justamente después de esta conferencia después de que apoyó a su hija pues que él va a seguir apoyando a todas estas mujeres que están alzando la voz en el caso de Daniel Daniel Berriel en el caso de la pequeña de 14 años que también acusó a su papá de haberla abusado no se quiso meter tanto en el rollo de Lupita Castro porque ya ves que Lupita Castro también quiere ser una chica Mayer porque ahora sí que todas las chicas Mayer o sea y me da gusto porque al final qué padre que Sergio se preocupe por estos actos humanos que hay que recordar que Sergio antes de ser político ya trabajaba por el bien de los niños siempre ha venido como apoyando a los niños con abuso no solo sexual sino también físico y la explotación laboral entonces pues ahora que está en un cargo público pues está tratando de eso ¿no? y se volvió tendencia también porque le tiró al amigo del tío Mario al señor López-Gatell ya ves que lo captaron aparentemente pues digamos que en la condesa sin cubrebocas y infectado según de COVID pues no estuvo tan chido y también en esa misma línea Susana Zabaleta que tuvo una conferencia antes de Sergio Mayer el sábado anunciando este concierto pues también le tiró a López-Gatell ¿no? pero que por cierto fue muy chistoso no sé si vieron y no te venga la alegría donde Susana Zabaleta pues como que el nombre de Ninel Conde no lo quiere en su lista de invitados tú se lo sacaste a colación tú se lo sacaste a colación varias veces y me alucinó tío Mario no sabes sí, lógico me dice fuera de la cámara ya que estaba ensayando me dice ¿por qué te gusta chin? ya saben que tanto a mí o sea ¿yo qué te he hecho? ¿por qué mencionas a esa mujer? y yo le dije ay Susana yo te adoro pues no parece canijo no parece ya la el canijo ya lo ya lo aderecé me dijo otra palabra ya me imaginé te dijo y aparte déjenme decirles que de verdad qué agasajo va a estar este concierto porque en el ensayo Flor ya vi el ensayo brutal Regina Orozco está de orgasmo va a cantar por gobardía de Lolita de la Colina por gobardía ella tiene una voz muy pues muy de soprano muy pero pero la verdad es que mis respetos para la sabaleta se ve muy guapa está soltera porque está soltera está de moda ya lo dijo Bad Bunny entonces pues ya veremos cómo les va el próximo 20 me parece un gran acierto que dos de las invitadas ya confirmadas son la tía Dulce y la tía Tati Cantoral que espero que cante la guadalupana porque es su único éxito entonces ojalá que les vaya muy bien que por cierto este fin de semana también estrenó la obra de teatro en el Insurgentes ¿verdad Mario? quién sabe cómo les habrá ido de público a mí me intriga me intriga saber si realmente fue el público al teatro a nosotros nos hicieron el favor de invitarnos la verdad es que declinamos porque pues nuestro Mario todavía está guardándose para su vacuna y Joel también y demás pero pero cómo les habrá ido de público pero ya me están convenciendo porque todas las las opiniones que me han dado desde la obra mira me hablan maravillas ¿eh? ¿cuál? ¿cuál perdón? Es una obra de Saramago ¿no? Sí el ensayo el ensayo de la ceguera exactamente por el autor este debe ser algo excepcional ¿no? pero la verdad no 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 sé el público cómo haya ido pero pero es que el Insurgentes tiene su público yo me imagino que que poco a poquito va a ir este la gente yendo y y va a estar pues ahora sí que de vuelta porque tiene un público muy fiel muy fiel muy fiel el teatro Teatro Insurgentes y y la estrategia de los productores como tú lo platicaste en tu noticiero este Flor es muy buena ¿no? de que van a ir este primero ahorita va este Tina con este chico Carrera de ahí va a estar Alex con con hoy no me puedo levantar y así se van a ir sumando otros productores este poco a poco me imagino que también Morris con el 25 no tarda en volverla a poner y y más tarde pues volverá a la jaula de las locas y tantas obras que están en el tintero ¿verdad? conforme el presupuesto se los permita es que aquí es que realmente el aforo es muy pequeño ¿no? ya primero el 20 luego el 30 y bueno José el soñador regresará cuando tengan el 70 según me dijo Alex Gough a fin de año vamos a ver también ¿no? porque a mí le va a salir le va a salir la nómina oigan ya se terminó el programa así que despídense muy contentos gracias Mario nos vemos que gusta con ustedes bye bye gracias mi querido Gabo yo pensé que iban a dar tu nombre hoy ya me quedé con las ganas de que vayas a survival voy a ir pero a champotón mañana gracias mi Gabo chao los quiero Joelo Farrili muchas gracias muchas gracias a todos muy buena tarde saludos a mi amigo Armando a Cuernavaca que nos escucha hoy saludos querido Armando también gracias a Nalu que estuvo con nosotros el día de hoy al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula y a ustedes por habernos acompañado coman rico muy buen provecho mira como se puso con el de rojo cuando dije uy es que es que es puente es puente hijo él lo sabe gracias hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx con el de rojo que no se puso con el de rojo que no se puso con el de rojo Gracias por ver el video.